Bueno, pues yo me he dedicado siempre a la fotografía y una vez estando en el río con una hija mía pequeña, pues de pronto vi que detrás de ella había un árbol en flor, cosa que yo con mis cuarenta y tantos años no me había dado cuenta de que eso existía. Y entonces me di cuenta, como profesor que he sido de plástico visual y catedrático de dibujo, pues me di cuenta de la importancia que tenía la floración en Cieza, sobre todo por la variedad cromática de los árboles frutales. Sabes que los melgotoneros son fúsia, el albaricoque y las ciruelas son blancos y entonces los agricultores, sin darse cuenta ellos, pues al plantarlo con el objeto de hacer arte, pues yo me di que ahí había un tema artístico muy importante. Al mismo tiempo también existía en el Valle de Jerte, la floración de los cerezos y entonces a raíz de ahí, pues todos los años, me he dedicado todos los años a hacer un importante archivo de la floración de Cieza. Efectivamente, yo fue, digamos, el descubridor, porque la floración siempre ha estado ahí, pero ya le digo, el motivo es que los verdaderos artífices son los agricultores que al plantar distintas variedades, pues ha producido esa explosión de color única para mí en el mundo. Estamos ahora mismo, al principio, yo calculo que estaremos sobre un 9 o un 10% de la superficie. Este año es diferente a cualquier otro, por ejemplo, el año pasado, este año ha hecho muy frío, los árboles se han parado, eso le ha venido muy bien para las horas de frío que tienen que tener los frutales para reposo y después vino el calor, con lo cual primero se atrasa y ahora se adelanta. Y ahora vamos con su tiempo de la media de todos los años, o sea que el fuerte estará a partir del 3 de marzo, calculo yo, y llegaremos hasta el 15 de marzo. Cuando ustedes ya, cuando unos empiezan, otros comienzan, antes las floraciones eran más retrasadas, pero ahora, con la variedad de estas tempranas, como esta que tenemos aquí, pues resulta que tenemos flores en febrero, aunque yo he visto árboles en flor a primeros de diciembre, no es lo normal. Entonces, esto dentro de 15 o 20 días ya estará todo verde, cuando comience la floración de los restantes frutales. La singularidad nuestra, lo que he dicho antes, la variedad cromática de diferentes colores, digamos, ¿no? El Cerezo Blanco es muy bonito, es una floración natural en los valles, pero aquí es la mano del hombre, con sus inconvenientes que estamos teniendo ahora, con los plásticos que están cubriendo muchas fincas, pero hace 20, 25 años, cuando yo comencé, era una verdadera obra de arte, visto desde el punto de plástica, como yo he sido profesor de, como he dicho antes, de audiovisual. Como yo, además, mi estilo fotográfico es pictórico, es como una pintura, un cuadro. Entonces, yo suelo combinar los planos de los planos con los colores distintos hasta conseguir transmitir una idea que es lo que yo veo o lo que yo siento en estos momentos. Efectivamente, hay algunas parcelas ya que hace una semana, yo le hice la foto, ya han arrancado casi toda la flora, quedan solamente en los que van a ser los frutos. Entonces, ya pierde la belleza que tiene ahora mismo. Hay que saber buscar, hay que patear, hay que moverse mucho, como yo hago. Yo estoy todos los días prácticamente en el campo, buscando, descubriendo y para disfrutar del paisaje, porque yo soy enamorado de mi pueblo, no solamente con la floración, sino con otra, con el otoño, por ejemplo, también estoy trabajando sobre ese tema. Y claro, la floración es muy importante y que luego las abejas, sobre todo, hay que cuidarla mucho porque la población es importante, el viento también es importante y para que, pero de todas maneras, hay muchas, hay millones de flores que luego también quedan en millones de kilos. Siempre con refler, buena calidad, siempre he procurado eso, buenos objetivos, pero últimamente me estoy decantando por la fotografía digital con móvil, o sea, un móvil de alto rango y de alta calidad y normalmente ahora, en el caso de la formación, hago la fotografía primero con el móvil, porque la hago tal cual, la estoy viendo en la pantalla, es como va a salir, no cuando con una cámara reflex, o sea que si la tiro en un archivo de alta calidad, pues sale gris, no se ve, no disfruto, no siento, entonces yo me disfruto más viendo el paisaje en el mismo momento que estoy haciéndola y luego inmediatamente tengo la facilidad de mandarla a todos los medios de comunicación, en especial a siete televisión, de la cual me tratan muy bien las presentadoras, con todas las fotos que le mando casi todos los días.